T-T-T-Y I've seen a walk out the club showing up her sexy flow T-Y Sexy flow That's right Una chiquita caliente me enamoré de sus ojos De sus ojos Y ahora se va Y ahora no sé si regresará Y ahora se va Agarguete, carguete y le caigo atrás Le caigo atrás Ay, mami ven conmigo Es muy temprano, va a regresar a la disco Y, mami ven conmigo Carguete, carguete, quédate conmigo Y, mami ven conmigo Más en la mente que llegué señorita Tenemos lo que necesita Pide lo que quieran, mi favor Igual esa carterita Que la casa envía Ya está la mesa Vista para toda la belleza Vamos que la noche ahora que empieza Le damos traviesa Esto es pa' que mueva todas las piezas Y tú no te lo pides a la cabeza Síguelo Ay, muévelo Como tú lo haces Ay, muévelo Como tú lo haces Amada Brasilia No llores por él No llores por él Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Llorando se fue Nadie un día me hizo llorar Y ahora tú estarás Recordando el amor Que un día no supo cuidar ¡Muy ropa! Y ahora tú estarás Recordando el amor Que un día no supo cuidar Me llena, me llena Una figura renguida Que no te llena Me llena, me llena No sé con eso Me llena, me llena No voy a seguir Me llena, me llena Rock the ball, rock the ball Radiosa Y vieron que me gusta Me quedó I'm trying to have fun I love you But you want me Atracado You got a lot of sex with me No, baby, baby I'm for real You see the road isn't meant for me You know I want you Amarrado Oye, mami Let me get that mocha Don't get a little closer And bite me in la boca Oye, papi You like a mocha Can't get a little closer And bite me in la boca Oye, mami I like your mocha Don't get a little closer And bite me in la boca Oye, papi You like a mocha Can't get a little closer And bite me in la boca Yo soy rabiosa, 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 come feel me closer. Yo soy rabiosa, 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 come feel me closer. ¡Es duro! ¡Cuántas locas! Ella quiere algo, dale un martillazo. Ella quiere algo, dale un martillazo. We in the club, choking the dog. We acting like we don't get out, we drinking up. Y tú estás dura, mami, so procura darme lo que yo quiero. Meneas el trasero. I'm mixing Jack D, we Jen and Jackie. They likes each other, but they still rather get at me. Tú sabes quién yo soy, cómo se debe hacer. Prepárate mujerona, hoy te voy a romper. Who so put your drinks up? Who fill it up with liquor? Who tonight we drink it? You will go and get it tossed up. Who so put your drinks up? Who fill it up with liquor? Who tonight we drink it? You will go and get it tossed up. Delicrous Here To be living for no moreิ Gracias. Gracias.